No deseamos a nadie que viva una situación como esa, pero honestamente para nosotras es que con nosotros no funcionan, con nosotros y con nosotras se atraviesan todos los límites y eso es algo que sabe todo el mundo. Nosotros creemos que tenemos algo de lo que avergonzarnos, que no somos creíbles, que no estamos siendo coherentes, que no estamos siendo honestas. Eso no nos corresponde juzgarlo a nosotras, en tanto que representantes públicas y que portavoces de una fuerza política. Es la gente de Podemos, los inscritos y las inscritas, los que deben valorarlo. Es que ahora les toca decidir a ellas y a ellos si seguimos siendo dignos. Deben ser los inscritos y las inscritas los que decidan. Pensamos que esa es una decisión política de los inscritos y las inscritas. Obviamente es una decisión personal, pero nosotras siempre hemos defendido que lo personal es político. Nosotras creemos que deben ser los inscritos y las inscritas, que son. Al respecto de las opiniones del alcalde de Cádiz, de Kitsi, pues él también es inscrito en Podemos y por tanto va a poder opinar, como todos los inscritos y las inscritas. Nosotras, como les decíamos, creemos que hemos tomado una decisión que realizamos, pero en todo caso eso ya es un debate. Que le corresponde responder y resolver a los inscritos y a las inscritas. Por tanto, política no vamos a dejar de hacer. Nunca vamos a dejar de estar implicados como ciudadanos y ciudadanas. Nosotras nos creemos que eso es importante. Nos lo aplicamos a nosotras mismas y por tanto ahora mismo la decisión es de los inscritos. A nosotras en este momento nos gustaría continuar lo que lo decía Pablo antes. Nos gustaría seguir en las responsabilidades que los inscritos y las inscritas han elegido que tengamos. Pero no es una decisión que nos corresponde, es una decisión que van a tomar los inscritos y las inscritas que por otra parte es quien debe decidirlo en Podemos. ¡Ay! ¡Qué pelos! ¡Qué calor estoy pasando! ¡Qué calor hace! ¡Uy! ¿Cómo estáis vosotras? ¡Vosotras! ¡Vosotras y nosotras! Acabo de ver el discurso de Irene y Pabla. Ella dice, nosotras, Irene y Pabla. Irene Montera, porque es Irene, Irene, Montera y Montero, Pablo y Pabla, Iglesias e Iglesios. Nosotras y nosotras hemos y hemos sido y sido y sido perseguidos y perseguidas por los periodistos y las periodistas Eduardo y Eduarda, Indo e Inda. ¡Inda, Inda! Eres y eras un y una periodista y periodista muy entrometido y entrometida que nos has perjudicado, nos has y nosos perjudicado y perjudicada, perjudicados y perjudicadas a nosotras que no a vosotras, nosotros que no a vosotros, y nos sentimos y nos sentimos y nos, y nas sentimas, verdaderamente ofendidas y ofendidos en esta situación en la que nosotras y nosotros nos hemos comprado y comprada un chaletazo, chaletaza, con todo el sudor de vuestras frentes y vuestros frentes, de vosotros que no de nosotras contigo, con ustedes, conmigo. En fin, maravilloso y maravillosa, maravillosos y maravillosas, maravillosis y maravillosos, los discursos y las discursas que ellos y ellas han ofrecido hoy para explicarnos a nosotros y a nosotras, que no a ellos ni a ellas, de ellos, de ustedes, lo que ha sucedido con la adquisición de semejante tamaño, tamaña, de ellos y de ellas, vivienda que a mí me ha dejado de piedra y de piedra. Y con este elegante, nuevo y nueva, manera y manero, de vosotras y mías y de ellos consigo mismas, de hablar español, de los españoles y las españolas que son de este país y de ese país, y de vosotras y de la patria que os parió, me despido esta noche con mucho y mucha cariño para vosotras conmigo y para ellas consigo mismo y consiga misma. La portavoza, portavoza, portavoces y portavocis y Pablo, iglesias e iglesias por Montera lleva lo que lleve. Buenas noches, amigos, feliz, feliz Navidad, lo que sea, a vosotras y a nosotras. ¡Gracias!